La oración tiene poder. ¡Es como los Power Rangers! ¡No! Poder de verdad es el que podemos aplicar en la vida. Así, como poder para hacer mis tareas. Por medio de la oración nos conectamos al poder de Dios. Y es decir, poderoso de verdad. ¿Te gustaría tener el superpoder para cumplir con todas tus labores? Pues vamos a orar. Querido Jesús, gracias por esta comunicación. Hoy te damos gracias por la comida y la familia. Te agradecemos por nuestros amigos. Por nuestros lindos abuelitos. Queremos pedirte perdón si te hemos faltado en algo. Perdón por dejar desordenado el cuarto. Ayúdanos a ser responsables desde pequeños. Que pueda ayudar a mamá y a papá. Y a cumplir con nuestras labores. Gracias por escucharnos una vez más. Que seamos canal de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén.